Gloria Campos Dios habló a mi corazón en un área que yo no me había dado cuenta que estaba cometiendo pecado delante del Señor y edificó mi vida y tengo el gusto ahora que me lo encuentro a Él y darle personalmente las gracias y sobre todo la honra y la gloria al Señor. Dios le bendiga Pastor por esa obra tan maravillosa que vino a hacer a Miami. Bendiciones.